Carrera que sirve de memorial a Gregorio Lorente Rosas y que está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena junto con el Club Triatlón Mandarache y Santana. La competición es este domingo, es a las 10 de la mañana, sale y se recoge en la puerta del Palacio de los Deportes, donde habrá un poco de ambiente, vamos a poner ahí escenarios, paellas, un poco de actividades deportivas. Gracias. Actualmente, según me informan, tenemos 1.200 inscritos, 1.250, y bueno, se cierra mañana a las 10 de la noche, por lo que esperamos llegar a 1.500 corredores. Y bueno, seguro que sí, según me informan los técnicos. Y bueno, destacar que tenemos un gran dispositivo de organización, que son más de 220 personas las que están implicadas, 50 más que otras competiciones de años anteriores. Y bueno, destacar que participa Policía Local, Protección Civil, Servicios Médicos Voluntarios de Manzanico, de Runtritón, de Ucán, Elcano, Sendirismo Alameda, Vistaleres, Zancadas sobre Ruedas, que nos acompañan también hoy. Y bueno, simplemente decir que es una competición muy importante para el Ayuntamiento, que hay una gran movilización, que los técnicos han estado muy implicados con diferentes concejalías en que el evento salga bien. Policía Local está volcada. En las próximas horas se va a sacar una nota de prensa con los cortes de tráfico para que intentemos que afecte al menos número de personas posible, teniendo en cuenta que tenemos que convivir el funcionamiento normal de la ciudad con esta competición. En anteriores carreras y en esta ya hemos incorporado la rampa que hace accesibles los escenarios, que es una demanda de mucho tiempo y que nos sentimos orgullosos de que se haya incorporado. Y que a partir de ahora, si todo va bien, que seguro que sí, podremos incorporarlo en todas las carreras que sea posible, para hacer el espacio accesible y que también la gente que nos acompaña y que se vuelca tanto como Zancadas sobre Ruedas en todas las competiciones, pues que se sientan más partícipes y puedan subir en el escenario con nosotros. Y bueno, otra cosa que nos hemos comentado también es aprovechar y dar las gracias a los patrocinadores, porque en eventos como este siempre es muy importante la participación de empresas privadas, que nos dan un apoyo extra. Y bueno, hay muchas empresas que se vuelcan siempre en todas y es importante que las mencionemos hoy. Veo una Furgo, Mecánica Polea, Dandimoto, Talasur, El Corte Inglés, Uca. Al final, todas estas empresas tienen un papel muy importante y creo que es importante resaltarlo. Comenzamos un año más, ya son 31 las ediciones que se ha realizado nuestra media maratón. Es una suerte poder haber sacado año tras año la prueba y no ha sido fácil. En 2020 tuvimos el COVID, al año siguiente tuvimos una tormenta de arena del desierto, el año pasado tuvimos cortes de tráfico y siempre la media maratón ha seguido adelante. Yo creo que es de las pocas pruebas en la región de Murcia que ha conseguido año tras año salir adelante sin interrupción. O sea, que podríamos decir que 31 ediciones ininterrumpidas. Siempre hemos tenido mucha suerte con el tiempo, ha hecho muy buena temperatura y la verdad es que muy contentos. Este año estamos volcados. Parece que todo va mejor que otro año en los aspectos organizativos. Cada vez más clubes se ofrecen a echar una mano y sienten esta prueba como una prueba suya. Pues aquí tenemos a Manzanico, luego tenemos a Runtritón, tenemos a Zancada Sobre Ruedas. Tenemos cada año más gente, más gente y eso hace que cada año tengamos más voluntarios. Y hace que sea un poco más sencillo el proceso de organizar una prueba. Este año pues tenemos un club de Murcia, por ejemplo, que se ha ofrecido que es el Comemillan, que quiere prepararnos una pequeña sorpresa en la Plaza San Francisco. Y vemos que incluso clubes de fuera pues ya sienten esta prueba como una prueba suya. Tenemos también a un grupo que se llama Los Tractores, que vienen del Pilar de la Horadada, que acompañan siempre a los últimos clasificados. Y pues parece que cada año la prueba va creciendo poco a poco. El número de participantes yo creo que vamos a estar más o menos en torno a los mismos del año pasado. Pero lo que es en actividades que vamos a hacer a lo largo de la prueba, creemos que va a salir una prueba más vistosa. Vamos a tener más apoyo. Y el posmeta, que es lo que estamos trabajando ahora mismo, yo creo que va a estar más animado que otro año. Nada, comentar eso, que son muchos participantes, muchos voluntarios, mucha gente que coordinar. Es una prueba bastante difícil porque cortamos lo que se podría decir toda Cartagena entera. Eso a veces no es fácil llevarlo con los vecinos y con la gente que tiene que seguir su día a día y hacer su actividad. Pero vamos viendo que año tras año parece que la gente cada vez tiene una cultura del deporte más grande. Y vemos que en Cartagena cada vez hay más pruebas deportivas, más actividades deportivas y parece que cada vez más gente hace deporte y eso siempre es bueno para todos. Vale, pues si quieres, mira, comentar por ejemplo del posmeta, que es lo que estamos trabajando. Si no pasa nada, pues la escuela de trial de Mundo Bici, en la que están dos campeones del mundo y son de nuestra ciudad, pues estará allí presente haciendo una pequeña exhibición. Si todo va bien, vamos a tener también al club de rugby haciendo otra pequeña exhibición. Al club patin en fila, que también tiene patinadores a nivel nacional y medallista y demás. Y también lo vamos a tener. Y bueno, como artistas, bueno, como artistas más que artistas, tendremos quizás un DJ allí en el posmeta. Y luego, pues este año una de las cosas en las que nos hemos centrado y demás es un poco que la prueba sea cada vez más inclusiva, cada vez haya más gente. Tenemos zancadas sobre ruedas y hay una persona sobre todo que este año está colaborando con nosotros en todo, que es Joaquín Susmoza, del equipo JJ Running Team y demás. Y desde el primer minuto, pues se puso en contacto con nosotros y dijo yo quiero ayudar a esta prueba, que salga todo lo mejor posible y demás. Y las banderas o los globos que tenemos de seguimiento de los tiempos de carrera, por ejemplo, este año llevan su logo y van dedicados al gran trabajo que hace día a día. ¡Gracias!